y el ahínco de presentar el plan de salvación antes de morir. Y si nosotros queremos ver al Salvador y ver su rostro, tenemos que morir y morir en Cristo. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Gloria al nombre del Señor. Para cuando llegue ese gran día, nosotros podamos estar al lado del Señor diciendo, Santo, Santo, Santo y alabé a Dios por toda la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Así que hay un mensaje claro de que nuestra vida tiene que estar en el Señor. Porque el morir, todos podemos morir. Este establecido para nosotros, que el muera una vez y después el juicio. Aquí los vivos son sentenciados en el tribunal. De Carolina, ¿verdad? Pero los muertos van a ser sentenciados en el tribunal de Cristo. Y en el juicio del gran cronografo, hay dos juicios. Los que van a ir a presentarse a Cristo y donde Dios le va a jurar sus obras buenas, y verá como dice la Biblia, sus obras malas. Ustedes pueden pensar que hay creyentes también que van a lograr más. El dejar de predicar a Cristo, el dejar de llevar el mensaje, el dejar de hacer el bien porque no me toca o porque no puedo. Pero en el juicio del gran trono blanco, el juicio de Dios, ahí van a ser juzgadas todas las personas que no recibieron a Cristo como único y exclusivo Salvador. Y allí se da, dice la Biblia, el lloro, el rugir de dientes, porque el único que tiene la potestad, como dice en la casa, de mandar al hombre para el cielo, es Dios, según vivió aquí. Y el único que tiene la potestad de mandar al hombre para el infierno, es Dios, según vivió aquí. Nosotros no salvamos ni, ahora una cosa hacemos, el que quiera a Cristo, lo presentamos al Padre, ¿verdad Pastor? Amén, amén. Se lo presentamos al Padre, y si alguno quiere a Cristo en esta tarde, pues nosotros se lo presentamos al Padre. Y le ayudamos a hacer la confesión de fe, para que vivas para Él, gloria al Señor. Eso sí lo hacemos nosotros. Pero el Padre es cierto, es meterse allá, y toca, ¿a qué? A nosotros. Buscar ese lugar nos toca a nosotros. Y Dios entonces va a decidir cuál es el mejor lugar para estar allí con el Señor. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que anhelamos, estar en la presencia del Señor, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pena, no habrá sufrimiento. Alabado sea el Señor, allí estaremos por la eternidad. Gloria al Señor. Es una ciudad, con Dios, en los cielos, porque está prometido aquí. donde yo estoy, vosotros también está ahí. Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por esta oportunidad, no voy a ser muy intensa. Voy a pasar por aquí, a la representación municipal. gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Después de estas palabras, de la reverenda Ivana Vídera, me llaman de nada a la consciencia, de que para podernos encontrar con el Señor, hay un solo camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene el Padre, sin la otra vez de mí. Y fue Jesucristo el Cristo, que iba a preparar esa morada. Pero ya esa palabra fue ministrada, y nosotros comparecemos a ustedes, a nombre de nuestro alcalde, a nombre de la Administración Municipal, central de nuestra condolencia, a la familia de Mujica, y familia extendida, de que mi vida fuera Gerardo, ayer de Mujica. Así que, en Dios, está toda la fortaleza, y nosotros les soltamos refugiarse en el Señor, para que reciban de esa fuerza, mientras nosotros, entonces aquí, oraremos con ustedes, para que Él le asisten a esa fortaleza, y saben que pueden contar, ¿verdad? Como la Administración Municipal, y es que es el mensaje que he venido a darles. Así que, fortaleza en el Señor, en la un capítulo 1, verso 7, dice, Dios es bueno, fortalece la libertad de la angustia, y conoce a los que le confían. Así que, Dios es bueno, aun cuando estas cosas sucedan, su bondad, su bondad es inaltegable. Refugiémonos en el Señor, y tengamos de eso. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados, que la paz del Señor, sea que cada uno de ustedes, es una hermosa tarde, y gracias a Dios, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, aleluya, acepto. Quiero decir unas cortas palabras, y cortas, pero Juan, el apóstol, dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era el principio con Dios, y todas las cosas por él, fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, en él estaba la vida, y la vida, era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas, que flandece, y las tinieblas, no prevalecieron, contra ella, pero lo más que me gusta, es que dice, que en él, estaba la vida, prefiriéndose, al poderoso, hijo de Dios, Jesús Cristo, hecho hombre, y yo le doy gracias a Dios, en esta tarde, que está aquí, compartiendo, con esta familia, así que a nombre de toda esta familia, le damos las gracias, que es como va bien, estar en este lugar, y eso lo van a agradecer mucho, pero, no los muerden, de sus oraciones, no se olviden, de que ellos quedan allí, amigos, les hace falta, ese abrazo, esa calicia, va a faltar, lo que hay en aquella casa, a partir de hoy, el vacío, va a ser más grande, en esa casa, en el momento, de la muerte, de la partida, ha sido un proceso, doloroso, pero yo creo, que el momento, más difícil, es el de esta tarde, y llevar este cuerpo, a la tierra, Dios, le flujo, separar a este hombre, de esta tierra, todas las cosas, están dentro, de la voluntad, del Señor, no se mueve, una hoja, de un árbol, si no es la voluntad, del Señor, y en la voluntad, permisible de Dios, para llevarse este hombre, como lo hizo, de que forma, cual fue el trato, de Dios con él, yo no lo conozco, pero si algún día, voy a la presencia, del Señor, si le soy fiel a Dios, y le sigo sintiendo, yo le voy a preguntar, como fue tu trato, con Dios, que sentiste, cuando tu cuerpo, cesó la vida, del Señor en ti, aleluya, yo no tengo que ser, que los que mueren, en Cristo, y los días, en el velorio, luego, cuando abran esos ojos, van a ver, el ser más maravilloso, que pueda haber, sobre toda la tierra, Jesús de Nazaret, por eso es que, estamos luchando, en esta tierra, venciendo los obstáculos, las maldades, todas las cosas, que hay en este mundo, las estamos venciendo, porque nosotros, la iglesia, creemos que vamos a estar, en la presencia, del Señor, y esta familia, los que le sirven, al Señor, en la familia, saben que, los Gerardo, está en la presencia, del Señor, y el que no esté, en Cristo, necesita a Jesús, para poder ver, a los Gerardo, en la pared celestial, así que, en esta parte, les agradezco, al nombre de toda esta familia, en el que ella, ha tenido la visión, con ellos, pero vuelvo y les digo, necesitamos, la oración, de cada uno de ustedes, para que Dios, así les ayude, ¿qué usted cree, si necesitamos, el Salmo, número 23, al unísono, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, Dios va, Dios va, y nada me faltará, en lugar, de delicados pastos, me hará descansar, un coagos de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senta, de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valle, de sombra y de muerte, no me negará alguno, porque tú, estarás conmigo, tu vara, y tu callado me infundirán aliento a esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores humes mi cabeza con aceite mi coca está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré con largos días Amén y bien eso por otro y oramos al Señor nuestro Dios y Padre Celestial gracias te damos en esta tarde gracias Señor porque reconocemos que después de la muerte natural está la vida en ti Señor yo te pido mi rey amado que tu bendijas a toda esta familia que tu les des consuelo Dios mío que cuando venga la memoria Señor la partida de tu hijo tu le des consuelo y le des paz Señor sabemos que el momento más difícil es la partida el decir adiós el decir hasta luego el decir hasta ahorita Señor por eso yo te pido que tu bendiga a su esposa a sus hijos a sus nietos que miro toda esta familia maravillosa yo te suplico que tu seas con cada uno de ellos y cuando los veas creíste necesitado Señor envía ángeles para que les sirviste envía ángeles Señor para que los conforte envía a la iglesia para que esté allí con ellos Dios mío que les acompañe en este trayecto de dolor Dios mío porque aunque somos tuyos nos sentimos nos dolemos Señor lloramos sufrimos pero que puedes saber que aunque lloramos y sufrimos tú estás con nosotros ametroado gracias Dios mío por tu paz gracias por tu misericordia y gracias porque tú eres un Dios de amor y un Dios eterno te doy las gracias en el nombre que sobre tu nombre es en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén